¿Qué voy a hacer si ya no tengo tu amor? Ah, ya sí, me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios el sabor de otra mujer No, mejor no, eso no me servirá Porque al sentir otros brazos, probar miel de otros labios En cada intento estarás Aunque no me quieras, seguiré recordando No me queda otra salida Ni que esperar a ver si un día Tú eres a mi lado Aunque no me quieras Te seguiré queriendo Aunque sean mis fantasías Yo sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Aunque no me quieras ¿Qué voy a hacer para arrancarte de mí? Ah, ya sí, voy a buscar mis amigos y dejaremos sin vino Todos los males de aquí No, mejor no, eso a mí ya no me ayuda Porque la sonrisa tuya, esa boquita tan pura En mi delirio me abruman Aunque no me quieras Seguiré recordando Seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú no eres a mi lado Aunque no me quieras Te seguiré queriendo Aunque no me quieras Aunque no me quieras Yo sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Aunque no me quieras Aunque no me quieras ¡Armama! 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 ¡Armama!